¿Qué es la ley de familia? Y eso me cae más de ustedes Porque entonces, le dicen que no Y ustedes van y hacen la cosa por el miedo Entonces para después lamentarse No lo hagan, coño No lo hagan, aprendan a decir que no es no Señores Tú tienes la decisión de decir sí o no El sí no obligado Ni el no tampoco Tienes que tener tu criterio Y saber elegir lo que es mejor para ti ¿Qué pasa, compay? ¿Hasta cuándo, chicos? Que te veo mareado en una dormidera del carajo Eso me cae muy mal de ti Y te está haciendo el vivaracho Va a seguir lo mismo Coño, compay, ¿qué es lo que es? ¿Qué te espera? Tú sigues contando con los negocios que van ahí Entonces Ninguna vez que está haciendo el negocio ahí Es que quiere negocio con la dictadura Son familia tuya y le interesa un carajo Tu vida no es tu derecho Le interesa Tú eres el que cree Eres el que cree Que tú tienes Derecho y para el que yo tengo derecho Tú sabes que tú no tienes eso Que te lo quitaron Usted lo deja de quitar y no lo reclama Y te dices Yo, yo, yo Yo soy seguro Con solucion Con solucion Con solucion Con solucion Que a nosotros nadie no lo aplica No, sí, sí, se aplica Lo mismo que ustedes defienden Con lo mismo que ustedes salen a darle palo Al que le dice a ustedes la verdad Al que le dice a ustedes que no se meten en esos problemas Al que le dice a ustedes que Que digan que no Al que le dice a ustedes que la libertad es lo mejor O ustedes salen con el régimen A hacerle alto repudio Al que no te engaña Tú ignorante va con el régimen Con el que te oprime Como esclavo ¿Por qué tú? ¿Qué pasó, mío? Te están acaballando Eres cómplice tú mismo De tu desgracia O sea Como tú mismo eres el culpable Lo que está pasando Porque tú mismo sales a apoyarlo Lo que te hacen a ti mismo Lo que es preparado para ti Tú mismo lo apoyas Entonces tú eres el único capaz De cambiar tu realidad, mío Y de demostrarle el régimen Que tú no estás con ellos Y si no saliendo a votar Bueno, si no salen a votar Es como reafirmarle el régimen también Que ustedes vayan a votar Y digan que no Y si ellos dicen que sí Segan para la calle Y que se forme La que se vaya a formar Porque eso no tiene ningún problema Si la forma que ellos Si la forma que tú tienes Que lograr tu derecho Es la calle Bueno, compadre Acabas de poner los pies en la calle Pero no para comprar PANDI picadillo Con objetos no identificados Con carne no identificada Que puede ser de cualquier cosa Viste Ahorita te muelen Un poco de De productos radioactivos Y te dicen que eso es bueno Que eso son medicinas Viste Y te meten un poco de radio Yudia Ricard Un abrazo, mi hermanita Eh Para que ustedes sepan Pero bueno Como ustedes quieren estar pendientes A los que no tienen que estar Y que están pendientes A otras cosas Como los últimos cantantes extranjeros Que van a cantar en Cuba De reggaetón Ustedes que están pendientes A eso Miren A ustedes Los que no quieren Entretener con eso Y sacarte el quinto Mijo Todo el mundo está Para rapar la olla Pero nadie está Para echarle Todo el mundo está pasando Hasta que no quede fondo Ya cuando ustedes fondados Entonces que se van a dar cuenta Hoy Y ahora Y ahora que Ahora todo el mundo Para la candela Ya llegó el momento Que ya no queda fondo Ahora todo el mundo Para la candela Que vamos a hacer Que vamos a hacer No tengas miedo Compaño No tengo miedo Decirte la cosa No tengo miedo Decirte la cosa Compaño Que más problemas Me puedo buscar De lo que ya tengo Que más puedan decir De mí De todas las mierdas Que puedan hablar O siguen diciendo Los colaborantes Que son de Santiago Y que pueden andar Por La Habana O por cualquier lugar ¿Tú me entiendes? Pero bueno Tranquilo Que ya sé Que ya sé que tiene Su amigo Coronel Que cosa más grande Por favor El problema El problema es Que yo no sé Quien me pueda seguir Y quien no me pueda seguir La cosa está Que ustedes compartan La cantidad de veces Que se pueda Que no lo dejen aquí Que 25 aquí 25 que compartan Son 25 Son 50 Que ya salieron Para afuera Suman 50 25 likes Y 25 compartidos Y oye Ya son 75 Y así van sumando Y eso no me reporta dinero Porque todo el mundo Lo ve ¿Tú me entiendes? Aquí lo que importa Es el mensaje No la cantidad De público Que yo pueda tener A veces digo Coño que volar La gente no le interesa Lo que yo digo Para dejarlo solo Y Sin definitiva Yo sé la verdad Y sé cómo funciona Yo sí no me voy a dejar engañar A mí ellos No me cogen más Con mil a tres Para nada Tú oí Tú Tú estás loco Sí Sí Ellos quieren Ellos quieren un desembarco Para quedarse Con los teléfonos Mira Firmando la guerra Y la matazón Ahí viste Cómo los mataron A todos los que llegaron No hacen nada Porque si tú viste Cómo estaba Cómo se estaba Ahogando el niño Todo el mundo Firmando La policía Y los bomberos Ahí Y ninguno Y ninguno Y ninguno se tiró El chico ¿Ustedes lo vieron? Ah no Pero así está la cosa Mijo Todo 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 Interesa Grita libertad Para que tú veas Nada más Con tu puló Vende patria y vida Por la canción Habla de política Que es una asociación Benéfica Para ayudarnos Entre cubanos Para que tú veas Ahí mismo Pide una donación Para cualquier persona De ayuda En redes sociales Para que tú veas Como rápido Llega la seguridad De toda tu casa Vamos a estar aquí